Con sus caritas de cielo Con sus ojos negros bonitos Con sus labios color de granas Y su corazón de piedra Con sus caritas de cielo Con sus ojos negros bonitos Con sus labios color de granas Y su corazón de piedra Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Las sonillas son sus caprichos Porque hay un pedaño y gozo Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Las sonillas son sus caprichos Porque hay un pedaño y gozo Con sus labios color de granas Con sus sonrisa son sus caprichos Porque hay un pedaño y gozo Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que piensa Las sonillas son sus caprichos Porque hay un pedaño y gozo Eres un pedaño y gozo Eres un pedaño y gozo Hasta pareces mentiroso Y no sirvas para matrimonios Cuando te equivoques conmigo Eres un pedaño y gozo Hasta pareces mentiroso Cuando sirvas para matrimonios Cuando te equivoques conmigo Y no sirvas para matrimonios ¡Listo! ¡Vamos! ¡Un alegría! ¡Ramón Arquíntico! ¡Rustina Guayo! ¡Mátale Arquíntico!